A ECEO no era un juguete de nadie, era una organización, una asociación seria, con actividad seria y con resultados serios y palpables para Extremadura. Segundo, Miguel Bernal no ha recibido un solo salario, una sola subvención en su actividad asociativa de muchos años, de muchos años en esta región. Tercero, los proyectos aprobados para ECEO lo fueron en régimen de concurrencia competitiva, incluido este taller de empleo de jóvenes expertos europeos. Concurrencia competitiva. El proyecto era bueno, te lo aprobaban. El proyecto era malo, te lo tumbaban. Como le tumbaron, por cierto, muchos proyectos a ECEO que no alcanzaron la calidad mínima para ser aprobados en Bruselas, en Madrid o en Mérida. Cuarto, este proyecto fue un proyecto correctamente ejecutado, correctamente justificado y con un resultado, insisto, de éxito, que debería haber sido incorporada esa experiencia para la Junta de Extremadura. Quinto, mal, muy mal, rematadamente mal, tiene que estar el Partido Popular, para usar la mentira, la calumnia, la infamia, los ataques personales, para intentar anular al adversario político. Y mirad, si indignante es lo que os he dicho, más indignante todavía, es mezclar en esos ataques políticos a familiares, para intentar anular la acción política. Y tapar los problemas, gravísimos problemas que tiene el Partido Popular, internos, en estos momentos. Sexta conclusión. El Partido Popular no está legitimado para dar clases de ética a nadie. Quien tiene una Junta plagada de amiguetes es el Partido Popular. Invito a los medios de comunicación a que habléis con los funcionarios de la Junta de Extremadura para que os cuenten el escándalo que está significando los amiguetes del Partido Popular dentro de la Junta de Extremadura. La señora teniente no me va a hablar a mí de amiguetes. A mí no me habla la señora teniente de amiguetes, teniendo, como tiene, la Junta de Extremadura plagada de amiguetes desde el primer día. Quien tiene un presidente que no presentó en tiempo y forma la declaración de la renta ante la Asamblea de Extremadura. Quien tiene un Gobierno que tuvo un consejero dimitido por incompatibilidad manifiesta de su actividad profesional con su actividad política. Quien tiene un partido que hoy todavía tiene que aclarar si es cierto o no, que mantuvo relaciones con la trama Gürtel para que le financiaran congresos en Extremadura. Quien tiene un consejero hoy pendiente de dimisión o cese por incompatibilidad. Quien tiene un consejero hoy que ha tenido que devolver dietas cobradas indebidamente en la Asamblea de Extremadura. Quien tiene todo eso se llama Partido Popular. Poca o ninguna autoridad moral tiene el Partido Popular para venir a dar clases de ética a nadie. Insisto, ni la señora teniente, ni el señor Ramírez, ni la señora Rosa me pueden a mí dar una mínima lección de ética en mi vida profesional, sindical, personal o política. Y séptima conclusión, es la última vez, como os decía, que hablo de este tema. Algunos utilizamos nuestro tiempo con más o menos éxito, pero algunos utilizamos nuestro tiempo para intentar al menos sacar a Extremadura del caos en el que se encuentra desde que gobierna el Partido Popular. Y otros, por lo que vemos, en lugar de gobernar, se dedican a hundir más y más a esta región.